Oh shoot, le presumo a Taylor y a Juice, creyendo que le iba a mostrar algo que alegre el mood Si yo hubiera sabido que era fan de Badaboom, no le mostraba tanto arte y le ponía con un look Y el día más, que todo es bueno y nada sale Y si tú quieres disfrutar, ven conmigo vamos a bailar Déjà vu machi